Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía Música Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi fe está perdida No puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otra me haces sufrir ¡Gracias!